No les pides No les pides I don't love death I want to see ya For real How are you! This song is wonderful Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Los que desean bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Y se inició la fiesta! ¡Viva el día de niño! ¡Lo escucho! ¡Viva el día de niño! ¡A ver! ¡Siguiendo el trencito! ¡¿Dónde está el trencito?! ¡Sigue Nadine! ¡Sigue Nadine! ¡Sigue Nadine!